NUEVO Ahí viene el agua, ahí viene el agua... ¡Alguien me sorpresa! No manches... Escuchan las piedras, como pegan una con otra Ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene otra vez ¡Mira! ¡Lingue, suringue, suringue! Ya no podemos sacar el carro Vamos para allá arriba, mira ¡Sisque! Ni me pregunten cómo llegaste aquí, pero aquí guiando